Este programa es auspiciado por Honda Motor de Argentina BMW Argentina Benelli Kawasaki Argentina Corben Motos Motomel Suzuki Motos Argentina Kimco TBS Motorcycles Produce y distribuye Beta Motor Argentina Gilera Argentina La marca de siempre La marca de siempre Que tal amigos como estan? Les damos la bienvenida una vez mas A lo que va a ser otro programa Del Angel Copiloto Como veran seguimos en aislamiento obligatorio Pero listos para comenzar Con el programa de hoy Así que vamos Así es, les damos la bienvenida Y ya mismo arrancamos con el programa de hoy Porque el Angel Copiloto es historia El Angel Copiloto es tradición Y sin perder mas tiempo Que arranque la función Uff, hoy salió un besito La verdad Guirau Usted me tiene un poco preocupado Alguien cerrado en su casa Solo Cuenteme Como esta empleando el tiempo libre Ahora en cuarentena Esta leyendo algo Se esta instruyendo Esta estudiando algo Le gustaria estudiar algo? Si, la verdad Con esto de la cuarentena Ya que uno tiene mas tiempo libre Estoy aprovechando Para estudiar algunas cosas Que siempre habia tenido ganas Y nunca habia tenido tiempo Por ejemplo La semana pasada Me hice un curso por internet De como ser un buen asador Y bueno Ahora que ya me recibí Aproveche y me anote En un concurso de parrilleros a distancia Ah no me diga Un concurso de parrilleros a distancia Y escuchenme Como hacen para elegir al ganador Y lo eligen al azar Guirau no me joda Por favor No haga nada Que va a incendiar el departamento Amigos Así comenzamos Con el programa de hoy Uff Re gusto Che Chau Hola que tal Como les va Bienvenidos a una nueva prueba de manejo En el ángel copiloto En el dia de hoy Y antes que nada Queremos darle la bienvenida A una nueva empresa Que se suma a nuestro staff de auspiciantes Se trata nada mas Y nada menos Que de la firma Gilera Argentina Una empresa con Más de 60 años de trayectoria E historia En nuestro país Y en el dia de hoy Vamos a hacer contacto Con un modelo de la marca Que ampliando su portfolio De productos Se mete de lleno En el segmento On off Asi que mis amigos Los invito a que se pongan el casco Y me acompañen Porque ya mismo Comenzamos a probar A esta Gilera SMX 250 Dale La empresa Gilera Argentina Con más de 50 años de trayectoria En nuestro país Amplia su linea de productos Y en esta ocasión Nos presenta a un nuevo modelo De su segmento enduro Segmento integrado Por sus hermanas menores La Gilera Yael 150 Y la Gilera SMX 200 Pero la protagonista Del dia de hoy Es la nueva Gilera SMX 250 Una enduro para todos los dias Y preparada para sortear Cualquier tipo de terrenos Si bien esta nueva Gilera SMX 250 Es una moto con ADN off-road También podremos utilizarla Para los desplazamientos urbanos Donde resultará muy práctica A la hora de sortear Baches, cunetas, pozos Y lomos de burro Que lamentablemente También forman parte De nuestra geografía urbana Su diseño bien logrado Su agresiva imagen Y un aspecto musculoso Nos invitan a transitar Por diferentes escenarios El corazón que le da vida A esta nueva SMX 250 Es un mono cilíndrico De 4 tiempos Con balanceador interno De refrigeración mixta Aire y aceite De 223 centímetros cúbicos Que eroga una potencia máxima De 18 HP A 6000 revoluciones por minuto Su funcionamiento es sereno Y si bien pudimos percibir Algunas vibraciones En lo alto del régimen de vueltas Las mismas son bastante contenidas Sin llegar a ser molestas Sus 18 HP de potencia se notan Nos aseguran una buena respuesta Del acelerador Y están muy bien aprovechados Entre otras cosas Gracias a su caja de 6 velocidades De accionamiento corto Preciso Y muy bien escalonado Su chasis De estructura perimetral Con doble viga en acero Y de gran robustez Que sumado a un conjunto De suspensiones Más que sobradas Y de gran eficacia Sin ninguna duda Son dos de sus principales virtudes En el apartado frenos Nos encontramos con un disco Delantero lobulado De 256 milímetros Y pinzas de doble pistón En su tren trasero En su tren trasero Cuenta con un freno También a disco De 220 milímetros Y pinzas de pistón simple Con un funcionamiento Correcto y efectivo Cuando hablamos de sus cubiertas Viene provista de fábrica Con rodado 321 En su parte delantera Y 120-90-18 En su tren trasero Si bien sus cubiertas Son de uso mixto Pero con diseño De mayor taco Hacen que su mejor desempeño Lo obtenga en terrenos off-road Su panel de instrumentos Es digital Con toda la información Necesaria para el piloto De fácil y clara lectura Y como detalle A destacar Con una iluminación de fondo Opcional en diferentes colores Solamente echamos de menos Un marcador de combustible Ya que solo cuenta Con un testigo de reserva Cuando hablamos de consumo El mismo resultó muy aceptable Ya que a un régimen de vueltas Bastante alegre Nos dio 3.8 litros Para recorrer El centenar de kilómetros Que sumado esto A los 9 litros de capacidad De su tanque de combustible Nos brinda Una autonomía cercana A los 200 kilómetros Entre los detalles importantes A destacar Podemos enumerar A su parrilla Porta de equipajes A los protectores De salida de escape Y silenciador Al protector de los barrales A las luces con tecnología LED Y al tapizado Del asiento Antideslizante Quizás con poco mullido Pero esto es una característica Normal En este tipo de motos Cuando hablamos del asiento Queremos también mencionar A los 910 milímetros De altura Del mismo Sobre todo Cuando tenemos que apoyar El pie en el piso Dificultad para aquellos pilotos De baja o mediana estatura Pero seguramente Con un poco de maña Y pericia Podrá resolverse Sin ningún tipo De inconvenientes El conjunto de suspensiones Realmente merece Un párrafo aparte Tanto su horquilla Delantera invertida De gruesos barrales Y gran recorrido Más su excelente Horquillón trasero En aluminio Cumplen de manera Sobresaliente Su función Sumado esto Al buen despeje Del suelo Nos darán la posibilidad De transitar Por cualquier tipo De escenarios Con una gran solvencia Algunas cifras Importantes A tener en cuenta Es que su peso En orden de marcha Es de apenas 150 kilogramos La distancia Entre ejes Es de 1470 milímetros El despeje Del piso Es de 285 milímetros Y la altura De su asiento Como mencionábamos Es de 910 milímetros Todas estas cifras Sin ninguna duda Favorecerán A su gran agilidad Y su buena Maniobrabilidad Por último entonces Te contamos Que su velocidad Final Está cercana A los 120 kilómetros Por hora Obviamente Esto dependerá Del viento Y de la talla Peso Y contextura Física Del piloto En cuanto A los colores Disponibles Podemos optar Entre rojo Blanco Y negro Como la unidad Utilizada Para esta prueba Por supuesto Está disponible En toda la red De concesionarios Chilera Del país Cuando hablamos De los ítems A mejorar Podemos mencionar A la altura Excesiva Y al poco Mullido De su asiento Y algunas vibraciones Del motor Que pudimos percibir Sobre todo En altos regímenes De vuelta Y cuando hablamos De los ítems A destacar Podemos mencionar A la robustez De su cuadro Y suspensiones A su agilidad Y gran maniobrabilidad A su diseño Muy bien logrado A la calidad General De todos los materiales Y por último A su excelente Relación Precio Producto Y calidad De todos los materiales Yquin Y Número A su Y 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 Bien, de esta manera y después de toda una jornada de trabajo estamos llegando al final de una nueva toma de contacto en el ángel copiloto. Como les dije al principio, en el día de hoy tuvimos la oportunidad de tomar contacto con este nuevo modelo de la firma Gileera. Se trata de la SMX 250, una enduro con ADN aventurero que nos ha sorprendido muy gratamente, sobre todo en el escenario donde más cómoda se siente, que es obviamente los caminos de tierra. Entre otras cosas, gracias a la robustez de su chasis, a su amplio recorrido de sus suspensiones, al despeje del piso y por supuesto también a sus neumáticos. Y como si todo esto fuera poco, esta nueva SMX 250 de Gileera también se destaca por su excelente relación precio, producto y calidad. Bueno, por último entonces queremos aprovechar la oportunidad para darle las gracias a la empresa Gileera Motor de Argentina por habernos facilitado esta unidad 0 km para realizar la prueba. Y por supuesto también a la gente de MT Helmet y Motologic que nos acompañan en cada una de nuestras pruebas. Así que a todos ellos y por supuesto a ustedes también, muchísimas pero muchísimas gracias. M.T. Helmet, líder en el sector de cascos desde 1968. Innovación, desarrollo e investigación en materia de seguridad, tecnología, diseño, calidad y confort. Importa y distribuye MTG Sport. Ingresá a motocity.com.ar Elegí el tipo de motociclista, seleccioná el tipo de producto, rango de precios, talle o el color. Añadilo al carrito, págalo como quieras y listo. Lo recibís en tu casa o lo retirás por alguna sucursal. motocity.com.ar En Seguros Rivadavia sabemos lo que tu moto significa para vos. Consulta en SegurosRivadavia.com o a tu productor de seguros. Adeshop, accesorios e indumentaria para el motociclista. 4233 8810 Ahora disfrutar tu moto cuesta menos. Nosotros te aseguramos el mejor precio y servicio. Vos asegurate de disfrutarla. Llega ProfSeguros, la primera aseguradora low cost del país. Cotizá y compará en profseguros.com.ar al 0800-345-PROF o consultá con tu productor de seguros. Con Prof, disfrutar cuesta menos. Taller integral de motos Akira. Mecánica, reparación y service. Todas las marcas. Sector exclusivo Corben Bajaj. AkiraMotos213 ArrobaGmail.com Teléfono 11 3483 5118 ATM, número 1 en seguro de motos. Llámanos, estamos. Bienvenido a la experiencia de una Sport Tourer. Dominar D400. Taller integral de motos. 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 Centro de Neumáticos para Motos CycleGOM Avenida Juan B. Justo 6248 Nueva CV 250 Twister Redefine tus expectativas Hoy en el Ángel Copiloto y sumándonos al pedido de las diferentes cámaras del sector queremos enumerar cuáles son los beneficios y las ventajas de utilizar la moto como medio de transporte no solo en épocas normales sino en un contexto como el actual Así es, además de esto podríamos decir que la moto es el medio de transporte ideal ya que es ágil, económica, rápida, de bajo consumo y lo que es aún más importante de muy bajo costo de mantenimiento y además de esto y ante esta difícil situación de pandemia cumple con el distanciamiento social ya que transporta a una sola persona al aire libre totalmente ventilada y con todas las protecciones necesarias arrancando por la campera, por los guantes, por el casco y por supuesto también con el tapabocas Por estos motivos creemos que el uso responsable de la moto va a contribuir también a cuidar nuestra salud y la de los demás Por último entonces recordá que al movernos en moto además de disfrutarla estaremos ahorrando tiempo, dinero y contribuyendo a la disminución del uso del transporte público De esta manera nos cuidamos entre todos ¡Gracias! 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 Importa y distribuye MTG Sport Pune Motos Concesionario exclusivo Corben Bajaj en Zona Sur Todos los modelos con el mejor precio y financiación Encontranos en Facebook o Instagram como Pune Motos Corben Bajaj Pune Motos De lo bueno, lo mejor Buenas noticias para los usuarios de BMW Porque el concesionario oficial de la marca Kilómetro 40 de la ciudad de Pilar anuncia que ya tiene sus puertas abiertas para la realización de service de postventa y mantenimiento venta de motos, repuestos y accesorios Para poder acercarte primero tenés que solicitar un turno a través de www.kilometro40.com turnos online Desde ahora, la firma Kawasaki Kilmes te da la posibilidad de tener tu Kawasaki sin moverte de tu casa a través del asesoramiento 100% online y pudiendo elegir tu moto por videollamada y además con pago electrónico Para más información, hazlo por WhatsApp al 011-152-570-7149 Distribuidora Monza te da la oportunidad de acceder al merchandising oficial de Valentino Rossi con remeras, gorras, camperas y accesorios al mejor precio online en la tienda oficial de Monza BR46 Busca tu modelo preferido en el link de nuestra bio Monza SRL o solicitalos al 011-460-21-555 NZI Helmets Marca de campeones Hola Argentina Somos TBS Una de las tres fábricas de motos más grandes de India Calidad, innovación, tecnología www.tvsmotor.com.ar Pietcar Fábrica de equipos electrónicos para motocicletas Busca tu equivalencia en www.pietcar.com.ar Z-Motos Concesionarios oficiales Corben Bajaj y Sanela Teléfono 4458 0700 Vení a estudiar al Centro Argentino de Mecatrónica Inscribite ya y sé parte de la elite mecatrónica de la Argentina En la tierra Madera ¡Gracias! 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 Guirago, escúchene, ya que anda tan inspirado con la parte poética, con los versos sobre todo, cuéntenme, ¿cómo anda? ¿Se acuerda esa faceta artística que usted tenía que lo invitaban a contar chistes en distintos festivales, en distintos lugares? ¿Cómo anda eso? ¿Lo invitaron a algún lado más? Y no, con esto de la cuarentena se suspendió todo, me acuerdo que tenía el festival del oculista en cataratas, después tenía el festival del tornillo en bulón, pero por suerte queda uno que es para fin de año y todavía no lo suspendieron, que es el festival de la bujía ¿El festival de la bujía? Me mató, Guirago, ese no lo conozco, ¿dónde lo hacen? Y en Villaboya Muy bueno, Guirago, muy bueno, se ve que usted tiene mucha chispa, amigos, hasta la semana que viene con mucho más Ángel Copiloto, chau ¡Qué suerte para las desgracias! Este programa fue auspiciado por ATM, Compañía de Seguros Y PON Argentina Seguros Rivadavia Prof. Seguros Monza Siempre más y mejores opciones Z-Motos Escuela Argentina de Automotores Kilómetro 40 Sonido de Trabajo Los Vinacios El Los resiernan Te